En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo, y descubrí que estaba en mi hogar. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas, que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche. Vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no nos dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Gracias. 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 Gracias.